El Congreso Provincial de Testigos de Jehová, que durante dos fines de semana consecutivos se ha desarrollado en Marchena, ha contado con la participación de más de 1.100 personas procedentes de seis provincias andaluzas. Congresos similares se desarrollan durante todo el año en otras comunidades autónomas y países. Paralelamente al celebrado en Marchena, las capitales de provincia de Córdoba y Sevilla han acogido una experiencia similar. Estos congresos que se celebran a nivel mundial, pues el propósito siempre es dar ayuda práctica a las personas que asisten a él, incluidos también los testigos de Jehová, pero a las personas que quieran conocerlo también. De hecho, el tema de este Congreso es la palabra de Dios, es útil, y esa es la idea, ¿no? Que ver la palabra de Dios como no un libro que habla de Dios, sino entenderlo como el libro de Dios. Cuando se entiende así, pues se le saca utilidad para cualquier faceta de nuestra vida. Puede ayudarnos en sentido físico, en sentido mental, emocional, y eso puede dar mucha ayuda a cualquier miembro de la familia o a nuestros compañeros de trabajo. Es decir, que es intentar ayudar. Hoy en día, en el que está la cosa tan mal, como se lo hemos de decir, ahora podemos beneficiarnos de lo que la palabra de Dios enseña. Y eso es lo que intentamos transmitir con estos congresos, ver cómo es útil a un joven, a un mayor, a una persona que está enferma, y la verdad es que es muy necesario, y por eso se siguen haciendo, y se seguirán haciendo mientras se pueda permitir. El Congreso se ha desarrollado bajo el lema La palabra de Dios es útil para enseñar, y además de ofrecer la oportunidad de profundizar en textos bíblicos, ha propiciado la convivencia entre comunidades procedentes de seis provincias andaluzas. Bueno, ha sido un momento muy bonito, donde las personas han disfrutado de un momento espiritual, de convivencia, socialización, especialmente porque hemos tenido tiempo de estar juntos con los mayores, con los niños, con familias enteras, y aparte del contenido que se ha dado, nosotros dejamos márgenes de espacio para que los que están presentes puedan hablar, socializar con uno, sobre todo tres momentos. Al principio hay un intermedio de bastante tiempo con ese propósito específicamente. Así que ha sido un momento de espiritualidad creciente que todos hemos apreciado. Sus organizadores destacan que este tipo de congresos, sobre todo, pretende poner en valor las enseñanzas a través de textos bíblicos. Además, constituyen una oportunidad para acercarse a sus comunidades al margen de la actividad pastoral que desarrollan cada una de ellas. Más que conocer cómo son los testigos de Jehová, o qué quieren decir, lo que estos congresos van a ayudar a saber es qué dice la Biblia. Nuestro principal interés no es enfocar la atención a los testigos de Jehová. De hecho, como sabéis, se visitan 236 países y se van casa por casa. La idea de este congreso es que las personas conozcan la Biblia, conozcan a Dios, a Jehová, que es su nombre, y conozcan a su hijo Jesucristo. Y se realce eso. No se pretende en ningún momento hacer proselitismo, de convertir o que las personas se hagan testigos de Jehová, sino que conozcan lo que la información bíblica puede darle a cada una de las personas. La comunicación entre padres e hijos fue uno de los contenidos más destacados por los participantes en el Congreso. A lo largo de cuatro sesiones distribuidas en dos fines de semana, se han abordado distintos temas. Si bien, uno de los que más han destacado sus participantes ha sido la comunicación intergeneracional. Especialmente me preocupé de preguntar a familias cuál era su punto de vista sobre el Congreso. Y una de las cosas que más gustó son los consejos de la palabra de Dios sobre la familia. Hubo concretamente una escenificación de una madre con una adolescente sobre las dificultades que puede plantearse la crianza de los hijos. Y allí se dieron consejos muy prácticos sobre que a los hijos hay que darle información, enseñarle a hacerse pregunta o hacérsela y que es necesario motivarlo. En el caso de los cristianos, también es necesario orar con ellos y por ellos. Cuando se hacen las cosas así, uno le aporta a los jóvenes la habilidad de pensar, que es algo que recomienda la Biblia en el libro bíblico de Proverbios, capítulo 1, versículo 4. Y esta fue una de las cosas que más apreciaron porque le da a los padres la oportunidad de aprender a relacionarse con sus hijos, pero dejando que los hijos al final sean los que tengan la última palabra y decisión sobre su vida. La participación fue muy similar a la del pasado año. Casi 1.200 personas han pasado durante cuatro días por la Sala Municipal de Cultura. La comunidad comienza a preparar un nuevo congreso que también se celebrará en Marchena, posiblemente a partir de marzo. La primera semana asistieron 619 personas. La siguiente semana, esta última, asistieron 564, lo cual nos da una participación excelente porque fueron 1.183 personas, teniendo en cuenta que simultáneamente en Córdoba y en Sevilla también se estaban haciendo congresos similares. Tenemos un tema concreto ya pensado y vamos a empezar a lanzar la información para los que quieran ser asistentes. Y también tenemos pensado una fecha. Será aquí en Marchena y será sobre el mes de marzo aproximadamente.